Recuerdos de ayer 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 En la misión tú estás, en mi caseta, en mi trabajo estás, conmigo estás, yo vivo bajo tu amor, oh, oh, y no hay nada mejor, oh, 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 tú ya tienes mi corazón, oh, 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 yo vivo en mi vida. En la misión tú estás, en mi caseta, en mi trabajo estás, conmigo estás, en mi final estás, en mi tierra estás, si te fallo estás, yo sé que estás, y si me acompañas en la pareja, nada me va a estar, yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparece, me da la seguridad, sé que soy fuerte cuando estoy a suerte, yo vivo bajo tu amor, oh, 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 y no hay nada mejor, oh, 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 tú ya tienes mi corazón, oh, 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 Yo vivo en mi vida, cuando yo ya en el, eh, eh, sabes quién tiene el timón de mi barca, que nos acompaña el día y de noche, sin importar la tormenta, sin importar los vientos, No hay nada mejor, no hay nada mejor, oh, 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 oh Gracias por ver el video.